Música 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 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 11 12 12 12 12 13 15 13 15 15 La ciudad de Guadalupe ¡Vamos! Provenían de carros de combate que son muy distintos al que se van a llevar, al Leopard 2A4, pero no hay que olvidar que no tiene nada que ver una persona que no haya utilizado nunca un medio acorazado con otra que sí haya estado funcionando en él. Entonces, aunque los carros de combate son distintos, hay muchos sistemas que coinciden y eso ha facilitado mucho las cosas y con eso, unido a la motivación que traía el personal y las ganas de aprender, han hecho que en un mes nosotros los veamos muy bien preparados para unirse de nuevo al combate, al conflicto. Y de las 10 tripulaciones que conforman 40 personas, Hemos realizado en una primera fase una instrucción individual de puesto táctico para conductores, tiradores, cargadores y jefes de forma individual y en la segunda fase los hemos unido como tripulación para que ya funcionen dentro de un carro de combate todos juntos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!